muy buenas cazologros que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver de jumping nuggets que es el típico platino fácil vale vamos a ver los trofeitos que trae vamos a ver los estado trofeos salta 25 veces salta 50 salta 100 salta 200 salta hasta 500 veces vale por lo tanto es simplemente dejar pulsado el botón x y automáticamente vamos a tener lo que sería el latino o uno de los platinos más fáciles de la historia de los videojuegos simplemente tengo pulsado la equidad dejo pulsada si queréis y vosotros creéis que podéis ir más rápido pues le vais dando la equis yo como no tengo prisa dejo pulsado la equis si es el típico juego que la gente saca está por un euro y medio dos euros no llega a tres euros es el típico juego que la gente saca para que la gente lo compre ellos tienen el dinerito nosotros tenemos el platino y todos contentos así que vamos a seguir ahí está vamos a seguir dejando pulsado la equis típico juego sin ningún tipo de complicación ahí tenemos super mega yuiz creo que eran 250 no el super mega amazing yuiz y en el 250 creo que ya no salta no saltará el total no creo que era en el 250 no land base nuggets no era en el 500 verdad si en el 500 vale bueno pues esperamos sin prisas son 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 ya os digo son platinos de dos minutos dos minutos y medio y si mucho qué bueno vamos a colocar con el 200 chiquitín y aquí lo vamos a poner el 250 chiquitín y aquí tenemos aquí tenemos ahí tenemos ngut work graded by asientes náget were made to solve a food stretch problem No hay problema El record actual 400 fue set en septiembre en 2020 15 nuggets en un min 450 or 1 nugget every 4 secs y ahora en el 75 nos dará el penúltimo nugget es una responsabilidad y ahora 500 y tendremos creo que el platino The largest nugget weighed over 50 pounds Now I am so angry y toca comérselo así que si os ha gustado espero que le deis a like y os comportáis y que os suscribáis si no estáis suscritos que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y van a venirse muchas guías como esta de jueguecitos interesantes que son baratos, fáciles y rápidos así que nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos Adiós Adiós